Calígula, el referente de los sociópatas en todas partes. El joven emperador romano tenía una terrible reputación de sádico, asesino y loco. El emperador decidió declararle la guerra a Neptuno, el dios de los mares, es de locos. Se dice que muchas mujeres y niños inocentes murieron porque los tiró por un precipicio. Pero ¿fue realmente tan malo? Recurriendo a los archivos históricos descubriremos al verdadero Calígula. Los investigadores examinarán su turbulenta vida minuciosamente con la ayuda de una serie de pruebas científicas. Unas nuevas pruebas arqueológicas mostrarán por primera vez el escenario de su sangrienta muerte. Y uno de los mejores psiquiatras forenses analizará su personalidad. Todo para revelar si estaba loco o simplemente era malo. ¿Y en qué posición queda con respecto a otros personajes históricos que se comportan mal? Los malos de la historia. Calígula. El emperador Calígula se convirtió en el líder supremo de Roma a los 24 años. Estuvo en el poder menos de cuatro años antes de ser asesinado. En ese breve periodo cometió atrocidades impensables. Actos de crueldad que le asegurarían un lugar en la historia como un loco de atar. Calígula está psicológicamente muy trastornado. Su comportamiento incluye asesinatos, matarse entre mordimientos y saltarse cualquier límite moral que se le pusiera por delante. ¿Pero estaba realmente loco? Para entender mejor a Calígula, el psiquiatra David Mallott analizará su comportamiento y lo colocará después en un psicográfico de mal comportamiento para compararlo con otros tiranos de la historia como Gengis Khan, Julio César o los esbirros nazis de Hitler, Himmler y Göring. El historial de Calígula es espeluznante. Daba grandes fiestas y hacía decapitar criminales entre plato y plato. Y mientras sus nerviosos invitados se bebían el vino, él violaba a sus mujeres. Azota y ejecuta a romanos de las altas esferas. Es un espectáculo público y una advertencia. Incluso acabó con miembros de su propia familia. Las historias que se cuentan son tan terribles que son difíciles de creer. ¿Pero son fiables las referencias históricas? Obtenemos la información sobre el reinado de Calígula, de dos fuentes. Filón, un contemporáneo, y Seutonio. Es Seutonio quien nos da algunos de los más espeluznantes y escabrosos detalles de las historias que ocurrieron en el reinado de terror de Calígula. Escribió más de 70 años después. Es como cuando hoy en día alguien escribe sobre la Primera Guerra Mundial, solo que él tenía menos datos. La búsqueda de pruebas comienza en la infancia de Calígula. Nació en el 12 después de Cristo y recibió el grandioso nombre de Cayo Germánico Augusto. Cayo era hijo de Germánico, el niño mimado de una familia imperial que fue un héroe militar del que hablan igual que de Alejandro Magno. Cayo fue básicamente un mimado en el ejército. El joven Cayo pasó sus primeros años en un sitio parecido a este, un fuerte del ejército romano. Se paseaba por el campamento con un disfraz de militar en miniatura que le había hecho su madre, y los soldados lo adoraban. Le pusieron el mote Calígula, que significa pequeñas botas, por las sandalias militares en miniatura que llevaba. Cuando el pequeño Calígula quiere algo, hasta los soldados más duros acuden corriendo. Imagínense lo que eso provoca. Tu padre es un héroe, a ti te ha almimado toda la vida y básicamente no puedes hacer nada malo. Así empezó todo. El estudio del doctor David Mallott expone el impacto que eso puede tener en un niño. La infancia de Calígula tuvo un gran efecto formativo en su carácter. Era el mundo al revés. En vez de estar rodeado de adultos, este niño estaba rodeado de gente que se arrodillaba ante él, que le decía que no podía hacer nada malo, sin ninguna guía moral. No era un niño. Era un general. Claramente no es un buen comienzo. Y fue de mal en peor. El imperio romano está bajo el mando de Tiberio, un viejo canalla cruel y depravado. Es una versión temprana de Stalin, incluso tiene una policía secreta que investiga a cualquiera que suponga una amenaza real o imaginada. Y tienen en el punto de mira a Germánico, el padre de Calígula. No hay que olvidar que Germánico es un héroe de guerra que significa mucho para los romanos. Y también es el siguiente en la línea de sucesión al trono. Por otra parte, Tiberio es un hombre retorcido y poco popular. Y es tan paranoico que sospecha mucho de Germánico. Calígula tenía solo siete años cuando su padre enfermó de forma repentina y murió. Todo era muy sospechoso. Se dice que Tiberio lo envenenó, pero no hay pruebas. Si hubiese sido un asesinato, hubiese tenido un fuerte efecto psicológico sobre Calígula. Ahora la ciencia moderna puede responder a esta pregunta. ¿Fue un homicidio? El toxicólogo Timothy Erikson ha revisado el archivo histórico y ha encontrado dos pruebas vitales. Un simulador robótico nos ayuda a explicar su análisis. Sabemos por los informes de Germánico que tenía unos eczemas rojizos en la piel. Los informes son muy descriptivos. El otro dato importante del informe de la muerte de Germánico es que echaba espuma por la boca justo antes de morir. Hoy en día sabemos que esto encaja con un envenenamiento por arsénico. Pero el envenenamiento por arsénico se puede confundir con una enfermedad muy común y letal. Lo que suele describirse como parte del envenenamiento por arsénico es un tipo de diarrea con la cual pierdes tanto volumen que parece como una mezcla de arroz y agua. Muchos informes lo calificaban de cólera así que esa era otra forma de evitar las sospechas por el arsénico. Arsénico camuflado como cólera parece una explicación coherente. Sufre un fallo cardíaco. Entonces su cuerpo se colapsa y muere. Nadie, incluido Calígula, cree que Germánico muriese por causas naturales. La muerte de Germánico tuvo un gran efecto sobre el joven Calígula. Ve morir a su padre, un gran líder militar. Esto podría ser la causa de su visión fatalista y quizás algo nihilista del mundo. Mi padre fue grande, murió joven. Yo encontraré el mismo destino. Durante los siguientes 12 años Calígula vive aislado con su abuela. No hay nada escrito sobre este periodo de su vida. Pero lo que ocurrió a continuación hizo que la muerte de su padre pareciese un camino de rosas. Tiberio lo mandó a la isla de Capri, que hoy es muy turística, pero que entonces era un lugar temible. Voy a coger el ferry para ir a la isla de Capri. Quiero investigar qué efecto tuvo sobre la vida de Calígula el haber estado ahí. Tenemos que darnos prisa porque se acerca a una tormenta. Capri está a unas 130 millas de Roma en el mar Mediterráneo y eso le daba a Tiberio cierta protección frente a los ataques. Hemos llegado a Capri y el ambiente es sombrío, nublado, oscuro. Como la guarida de cualquier villano, el palacio de Tiberio está en el pico más alto y más inaccesible de la isla. Calígula no tenía ni idea de por qué lo habían llamado, pero lo que pasó aquí lo cambió para siempre. A los 19 años Calígula llegó a la isla que servía de escondite al temido y depravado emperador Tiberio. Calígula no sabía por qué lo habían hecho llamar. Este es el camino que Calígula hubiese seguido para llegar al palacio de Tiberio. Estaba muy nervioso. ¿Por qué? Porque Tiberio está al mando de casi todo el mundo conocido y mata de forma rutinaria a cualquiera que suponga una amenaza. Ya ha matado al padre de Calígula y a dos de sus hermanos. Cuando pienso en Calígula recorriendo este camino me lo imagino temblando de miedo. Tiberio ha matado a su familia. ¿Él es el siguiente? Hoy solo quedan las ruinas, pero lo que vio Calígula era una gran fortaleza. Es un lugar de pesadilla, escenario de impensables atrocidades. La sociedad romana es violenta y muy gráfica. La gente está acostumbrada al circo. Está acostumbrada a que se ejecute a los criminales condenados. Aquí, Tiberio puede hacer lo que quiera. Las historias de este ermitaño, de esta especie de Hogwarts Hughes, son fantásticas. Es un hombre viejo, depravado, sucio y retorcido. Y Calígula se encuentra en Capri, atrapado. No hay salida. Solo el emperador puede dar permiso para entrar y salir. Calígula recibe una lección magistral de depravación. Calígula tiene que adaptarse a todo lo que ocurra en esta villa. Como los malos de las películas, a Tiberio le gusta matar de forma creativa. Estoy en lo que se conoce como el Salto de Tiberio. Está a más de 300 metros sobre el nivel del mar. Se cuenta que desde aquí, Tiberio lanza al vacío a los criminales condenados, a la gente que no le gusta. Cuentan que si sobrevivían, había gente abajo esperando con remos. Si alguien salía a la superficie vivo, le daban con el remo en la cabeza. El Salto de Tiberio no era solo para criminales. Se dice que tiraba también a mujeres y niños, gente inocente, simplemente porque a Tiberio le apetecía. Calígula presenció todo eso. Incluso para los sanguinarios romanos, asesinar a mujeres y niños es pasarse de la raya. Según los historiadores, hay más, mucho más. Orgías, violaciones, pedofilia, torturas, todas las perversiones posibles. La historia cuenta que Calígula se abandonó a sí mismo y participó en todo tipo de perversiones sexuales y actos horribles. Capri tuvo un profundo efecto en Calígula. Aprendió que la vida no vale nada. Aprendió que el propósito de la vida es el puro placer. Y aprendió a combinar el mero placer con la violencia. Calígula se hundió aún más en este retorcido estado mental. Empieza a identificarse con Tiberio. Quiero ser como Tiberio. Él quiere ser Tiberio, el hombre que mató a su familia y ahora lo tiene atrapado. Es una versión temprana del síndrome de Estocolmo. Calígula se identifica con la bestia. Quiere lo que tiene Tiberio, el poder absoluto. Calígula aprende lo que es el poder absoluto. Desde Capri ve el imperio y lo quiere. Y pronto lo consigue cuando Tiberio muere de forma repentina. El historiador suetonio lo llamó a asesinato y puso nombre al asesino Calígula. No hay pruebas pero es cierto que Calígula se benefició del fallecimiento del viejo Granuja. El mando del imperio pasa a sus manos y a las del nieto de Tiberio, Gemelo. Pero Gemelo tiene sólo 18 años. Es demasiado joven para compartir el poder. Año 37 después de Cristo Calígula tiene 24 años y el mundo en sus manos. Tiberio ha muerto. Calígula es ahora el emperador. Se dirigió hacia Roma por este mismo camino la vía Apia. La gente salió a la calle estaban emocionados exultantes estaban esperando un nuevo comienzo a su nuevo emperador. Lo primero que hizo fue distanciarse del temido Tiberio. Calígula se dirigió al foso donde quemó los archivos secretos de Tiberio sobre los ciudadanos romanos. Ese fue un gran momento. Fue un nuevo comienzo y el agente le entusiasmó este gesto. Ni se imaginaban que Calígula tenía copias de esos mismos archivos. Calígula no paró ahí complació a las masas compró su aprobación. La sociedad romana estaba dividida en dos grupos la clase gobernante la gente educada y adinerada ese es el primer grupo el otro grupo es la plebe los plebeyos el populacho y hay que tenerlos contentos y una de las formas en que lo intentó Calígula que se hizo famoso por esto fue dar dinero ¿cuánto dinero? Más de dos mil millones de monedas de bronce hizo esto en lugares como la Basílica Julia se subía a lo más alto y las tiraba a la gente que las esperaba con ansia y se las llevaba a casa durante ocho meses todo es dulzura y paz de pronto Calígula cambia Casi de la noche a la mañana el benevolente dictador se convierte en un monstruo un clon de Tiberio se volvió contra su gente en una orgía de violencia Calígula dio un gran banquete como emperador normalmente hubiese sido un gran evento social pero con Calígula en las celebraciones frente a los invitados hay atrocidades hay muertes y hay sangre sobre el mantel el historiador suetonio cuenta que fue a peor a veces retiraba a las mujeres de invitados importantes se las llevaba las violaba y las llevaba de vuelta al banquete para comentar el acto sexual era increíble creía que podía irse de rositas y estaba en lo cierto Calígula abusa de la igualdad de oportunidades los romanos de la alta sociedad que se cruzan con él son golpeados torturados y asesinados en público ni el sanguinario Tiberio fue capaz de llegar tan lejos ¿hay algo de verdad en todo esto? una historia cuenta que Calígula cambió las normas de los juegos de gladiadores los gladiadores eran divididos en varios grupos dependiendo de la armadura y las armas que usasen la gente seguía a los gladiadores como hoy se sigue a los equipos de fútbol los gladiadores favoritos de Calígula eran los tracios que llevaban una armadura muy ligera normalmente los hacía combatir contra los murmillos que llevaban más armadura las normas son las normas y durante 300 años ningún gobernante romano se ha atrevido a interferir sería como cambiar las normas de la liga de fútbol todo el mundo te odiaría pero cuenta la historia que Calígula quiere combates más largos y sangrientos con más sufrimiento así que ordena que uno de los gladiadores lleve menos protección ¿funcionaría? ¿o moriría antes el gladiador menos armado? para responder esta pregunta dos expertos en lucha llevan una auténtica armadura de gladiador que de por sí es más bien ligera el médico militar Fred Galvin está cerca para atender las heridas vale lo que vamos a hacer es quitarle la protección del brazo a este gladiador van a quedar expuestos los bíceps los tríceps el antebrazo y las muñecas ese hubiese sido un corte feo hubiese atravesado los grupos de músculos del bíceps y el tríceps por muy fea que sea esta herida no es tan grave como podría ser una herida en el antebrazo porque por ahí pasan las arterias y venas que atraviesan el brazo aunque es sangrienta esta herida no hubiese puesto fin a la batalla a continuación Fred retira el escudo del gladiador este ha sido un corte superficial en el abdomen no se ha dañado ninguna estructura vital como el hígado que está aquí o el bazo que está en esta zona los pulmones situados en los laterales del pecho y el corazón en la zona central tampoco han sido afectados ha sido un corte superficial de los músculos abdominales y podría seguir luchando probablemente los tracios podrían matar a sus rivales en cualquier momento pero si no ofrecen el sangriento espectáculo que Calígula quiere el emperador no les dejaría dejar la arena con vida el mal comportamiento de Calígula le sale solo la cuestión es que fue lo que le convirtió en un monstruo despiadado las fuentes históricas lo atribuyen a una misteriosa enfermedad ahora la ciencia médica moderna revelará la verdad Roma año 37 después de Cristo a los 25 años Calígula se ha convertido de pronto en un violento y despiadado dictador 2000 años de fuentes históricas atribuyen este cambio en su comportamiento a una misteriosa enfermedad hoy se pueden buscar causas más específicas un cambio de personalidad repentino podría sugerir daño cerebral los romanos veían esto como un castigo de los dioses la neurología moderna señala como culpable al licencioso estilo de vida de Calígula los principales sospechosos el alcohol y el sexo el herpes una enfermedad de transmisión sexual puede provocar una encefalitis que daña el cerebro la encefalitis provocada por el herpes ataca los lóbulos frontales que están relacionados con la expresión de emociones y la represión de impulsos un daño en el lóbulo frontal puede provocar un cambio de personalidad un comportamiento muy extremo y emocional periodos de extrema euforia de extrema tristeza comportamiento poco oportuno comportamiento sexual inoportuno comportamiento agresivo violento contra otros el comportamiento de Calígula cuadra a la perfección con la encefalitis pero hay un problema incluso con la medicina moderna el 75% de los pacientes con esta enfermedad muere hace 2000 años las posibilidades de Calígula de sobrevivir hubiesen sido incluso menores entonces si no fue el herpes que pasa con el alcohol se sospecha de algo muy romano porque este no es un simple caso de intoxicación etílica el posible culpable es un edulcorante llamado defrutum que los romanos añadían al vino hacían un vino seco que probablemente no estaba tan bueno en comparación con la tecnología moderna usaban el defrutum para endulzarlo y que fuese más apetecible está preparando defrutum siguiendo exactamente el mismo método que utilizaban los romanos lo que hace que se sospeche del defrutum es como se hace los ingredientes se hierven en una olla revestida de plomo creían que si lo servían en una olla de latón se estropearía el jugo que cocinaban los romanos no conocían los peligros del plomo entonces la cuestión es ¿cuánto plomo contenía el defrutum? un análisis químico nos dará una respuesta es increíble porque que yo sepa nadie ha analizado su contenido en plomo después del proceso por aquel entonces les gustaba el sabor del plomo era como echar sirope de chocolate en la comida analizan la muestra en un espectrómetro de masas y comparan los niveles de plomo con los de un vino actual los vinos actuales el vino que nos llevamos a casa debe tener menos de 200 partes por billón eso es permisible si es inferior a 200 se puede vender veamos el defrutum vaya 29.000 partes por billón es muchísimo tiene muchísimo plomo es alucinante sabía que iba a ser un nivel elevado pero no sabía lo alto que sería y sinceramente son mucho más altos de lo que esperaba así que hay una cantidad más que suficiente de plomo como para causar una intoxicación crónica cuando el paciente sufre realmente una intoxicación o un envenenamiento por plomo es cuando empieza a apreciarse la personalidad alterada el delirio la confusión si pienso que podría haber causado los cambios de personalidad y el comportamiento radical de Calígula sí pero Calígula no era el único romano que bebía vino no sería extraño que muchos se intoxicasen por plomo un informe histórico aporta una explicación Filón escribió que después de hacerse con el poder Calígula empezó a beber mucho demasiado hasta para un romano el plomo se sumó a su ya de por sí perturbada personalidad cuando Calígula enfermó la gente se echó a la calle para mostrar su apoyo al emperador deberían haberse quedado en casa durante la enfermedad de Calígula mucha gente hizo promesas por su pronta recuperación una de esas personas que hizo un juramento fue un tal Publio Africano Potito que ofreció su vida a cambio de la de Calígula cuando Calígula se recuperó se lo tomó al pie de la letra lo vistió como un animal de sacrificio le puso guirnaldas y coronas y lo tiró por encima de la muralla de la ciudad hecho esto Calígula se centra en Gemelo su cogobernante Calígula se da cuenta de que Gemelo está más cerca que nunca del trono es su cogobernante aunque él era el favorito de Tiberio debe ser eliminado Calígula acusa a Gemelo de traición el castigo correspondiente es la muerte a Calígula no le importa la legalidad incluso Stalin usó juicios falsos para cubrirse las espaldas todo lo que le ofrece a Gemelo es morir con honor romano obligan a Gemelo a suicidarse y Calígula manda a sus matones para asegurarse de que lo hace ¿qué le pasa a este hombre en la cabeza? el doctor Malot cree que es un caso grave de narcisismo se ve a sí mismo como una figura grandiosa y omnipotente el peligro de una personalidad narcisista es la incapacidad de tratar a los demás con empatía es como una especie película de terror antigua es Freddy Krueger con Toga está tan descontrolado que reta a los mismísimos dioses en tiempos romanos eso estaba muy mal visto pero a Calígula no le importa nada en el corazón de la antigua Roma está uno de sus edificios más venerado el templo de Castor y Pollux el historiador suetonio escribió que Calígula convirtió este lugar sagrado en la entrada principal de su palacio el equivalente moderno a una acción así sería construir una enorme casa al lado del Vaticano hacer un agujero y usar el Vaticano como vestíbulo como comedor ponerle luces y una bola disco hacer fiestas es así de absurdo estaba así de loco es una atrocidad tan grande que los historiadores no se lo creían pero en 2003 Darius y su equipo descubrieron la verdad la zanja que excavaron ya está tapada pero lo que encontraron fue increíble en esta zona hay varias estructuras caligurianas que son parte del palacio si avanzamos por aquí nuestra excavación reveló que aquí donde está el pórtico había unos enormes cimientos que continuaban en esta dirección hasta el templo de Castor y Pollux así que lo que tenemos son unos grandes cimientos que se extienden desde donde los Julio Claudios construían sus palacios sabemos que Calígula tiene algo que ver con esta pared que sube por aquí y llega a la parte trasera del templo de Castor y Pollux como dicen las fuentes esto sugiere que la historia que todos se han negado a creer durante 2000 años es cierta ni los dioses pueden parar a Calígula ahora está a punto de embarcarse en un viaje que según las fuentes indica algo peor que Calígula está loco de remate año 39 después de Cristo a los 27 años Calígula controla Roma a base de miedo pero eso no es suficiente para él quiere asegurarse un lugar en la historia convirtiéndose en un gran general hay que entender a Roma y que hay una norma básica los grandes líderes ganan batallas para conseguir respeto en Roma hay que salir y luchar contra un bárbaro pero de forma espectacular además a Calígula lo persigue la sombra de su padre germánico que fue un gran héroe militar está desesperado por diferenciarse de él básicamente quiere demostrar que puede ser un gran líder militar así que Calígula decide embarcarse en una campaña a más de 1600 kilómetros de Roma hacia la costa norte de Europa Suetonio escribió que después de ocho meses Calígula volvió a Roma contando una historia extraordinaria que había conquistado Gran Bretaña algo que no consiguió ni Julio César Suetonio también dice que Calígula engañó a la gente para demostrar que había conquistado Gran Bretaña hizo desfilar a varios prisioneros incluido un jefe británico se sospecha que los prisioneros no eran realmente prisioneros que eran esclavos de Calígula a los que había disfrazado para que pareciesen bárbaros y que el jefe británico era en realidad un transfuga que había pedido protección a Calígula según Suetonio eso no fue lo peor que hizo Calígula imagínense que son uno de los legionarios que están listos para embarcar en la playa listos para invadir Gran Bretaña y de pronto les dan la orden de que recojan conchas en la arena porque en vez de invadir Gran Bretaña el emperador ha decidido declararle la guerra a Neptuno el dios del mar si esta historia es verdad es propia de un lunático Suetonio escribió 70 años después bajo un nuevo régimen que quería desacreditar los logros militares de Calígula ¿qué pasó realmente? la respuesta la encontramos a 300 kilómetros a orillas del río Rhin a su paso por Holanda ahí hay unos fuertes romanos usados por el emperador Claudio para comenzar la invasión de Gran Bretaña tres años después de que Calígula estuviese allí una reciente investigación de un equipo de arqueólogos holandeses ofrece nuevos datos sobre los orígenes de estos fuertes el equipo estableció la edad de la madera del fuerte por medio de los anillos de crecimiento de los árboles esto se llama dendrocronología cada trozo de madera tiene un patrón único una especie de código de barras sabemos de la secuencia de esta especie de códigos de barras desde el año 6.000 a.C. hasta el presente solo hay que comparar el código de este trozo en concreto con la secuencia conocida hemos averiguado que data del año 40 d.C. más concretamente del invierno de ese año el proceso es tan preciso que confirma que los fuertes se construyeron justo cuando Calígula estuvo aquí no fueron construidos por Claudio el equipo descubrió algo más en la zona que demuestra que Calígula planeaba algo grande dinero mucho dinero durante la excavación encontramos unas 700 monedas y más de la mitad habían sido acuñadas durante el reinado de Calígula esto es una moneda acuñada durante el reinado de Calígula tiene un retrato suyo tenemos entre 80 y 100 monedas como esta que encontramos ahí y eso es algo muy extraño nos da un indicio claro de que en este periodo de tiempo de su reinado hizo falta mucho dinero en esta zona así que Calígula construyó los fuertes y tenía mucho dinero la doctora Kemmers tiene muy claro lo que pasa construyeron los fuertes aquí durante el reinado de Calígula para controlar los suministros y tener una especie de bases de almacenaje donde pudiesen guardar las provisiones necesarias para la gran invasión el Rhin es la ruta de transporte perfecta desde el Mediterráneo porque empieza en los Alpes pero se podía utilizar el Ródano para acceder al Rhin desde el Mediterráneo para llevar tropas y suministros por el Rhin hasta la costa del Mar del Norte y desde ahí comenzar la invasión a Gran Bretaña no se sabe por qué Calígula no siguió su plan de invasión pero tres años después Claudio conquistó Gran Bretaña usando los fuertes de Calígula así que la estrategia estaba bien pensada creo que las pruebas de que Calígula preparaba una invasión nos obligan a reevaluarle de alguna forma siempre se le ve como un loco y su plan de invadir Gran Bretaña se consideró poco fiable algo importante ocurrió durante su reinado no fue un desastre total pasaron cosas de verdad cosas importantes no todo eran acciones de un loco Calígula no estaba loco no era un psicópata era capaz de planificar dirigir y ejecutar un complicado plan militar esto fue un esfuerzo motivado por un objetivo y en la locura no se ve ninguna motivación así que llevar a cabo un plan para invadir Gran Bretaña incluida la construcción de fuertes indica que el tirano y despiadado Calígula estaba cuerdo pero eso no le va a salvar durante su corto reinado hizo muchos enemigos y unos nuevos descubrimientos arqueológicos nunca antes vistos nos darán más información sobre su sangrienta muerte Calígula tiene 29 años ha gobernado Roma durante menos de 4 años y está descontrolado nadie está a salvo de su sangrienta violencia ni siquiera los que han jurado protegerle la guardia pretoriana las fuentes antiguas cuentan que Calígula abusaba de su guardia pretoriana se burla de uno porque tiene voz de pito se acuesta con la mujer de otro es todo una locura se trata de la gente que le cubre las espaldas los que le protegen Calígula está pidiendo morir en un frío día de enero del año 41 después de cristo va a los juegos palatinos en Roma una masa de gente llena el teatro y se extiende por las calles la atmósfera está cargada a la hora de comer Calígula abandona los juegos entra en un pasaje subterráneo llamado criptopórtico y se dirige a su palacio no llegará con vida este tipo de pasajes subterráneos conectaban en un momento cualquier punto del palacio con otro esto se ha descubierto hace relativamente poco durante casi 2000 años estos pasajes se habían perdido los arqueólogos los descubrieron en 2006 esta es la primera vez que se permite la entrada a las cámaras los primeros pasajes descubiertos se construyeron después de los tiempos de Calígula pero según fueron avanzando hicieron un hallazgo que lo cambió todo esta es una de las excavaciones más recientes y aquí hicimos un descubrimiento muy importante en esta tubería pone Tiberio Claudio César Augusto ¿quién es Claudio? el sucesor de Calígula nos acercamos cada vez más a la realidad de Calígula este es un documento muy importante que ha hecho que los arqueólogos estén replanteando la fecha de este complejo dos años después del descubrimiento los arqueólogos siguieron excavando este pasaje es más antiguo que el de antes es el pasillo que recorrió Calígula de camino a los juegos en el monte Palatino se dice que recorría un pasaje hasta el monte Palatino desde su palacio como este y que de pronto se vio alejado de sus guardaespaldas de su séquito está solo estos son los pasajes que recorrió Calígula en los últimos días de su sangrienta vida escondidos le esperan dos guardaespaldas Cassio Querea del que se había reído Calígula y Sabino a cuya mujer había violado aquí es donde atacaron los conspiradores Cassio Querea y Sabino salieron a su encuentro y lo atacaron Calígula murió en el suelo en un charco de sangre Calígula ha sido emperador durante tres años ocho meses y diez días solo tiene veintinueve años en ese breve periodo de tiempo los romanos pasaron de adorarle a odiarle vivió por la violencia disfrutaba viendo cómo morían mujeres y niños hizo los ya de por sí sangrientos y crueles juegos de gladiadores aún más sangrientos violó y asesinó ¿dónde lo coloca un comportamiento así en la escala de los tiranos psicópatas? aunque puede que Calígula matase por poder casi siempre lo hacía solo por entretenerse su comportamiento psicopático coloca a Calígula en el extremo opuesto de la escala con respecto a asesinos calculadores como Julio César o Gengis Khan para ellos matar era algo necesario para conseguir sus objetivos estaría alto en la escala de psicópatas el hecho de que matase sin remordimientos sin sentimiento de culpa y la incapacidad de ver a los que lo rodeaban este hombre era un psicópata frío como un témpano pero hay otro aspecto vital de la personalidad de Calígula que lo diferencia de otros su extremo narcisismo era muy narcisista era muy engreído no tenía ningún tipo de empatía con los demás necesitaba que lo adulasen ¿qué personaje histórico tiene una personalidad similar? yo diría que alguno de los esbirros de Hitler como Himmler o Goering por su forma de combinar su enorme narcisismo y su tremenda autoestima con la psicopatía y la falta de remordimientos cuando moría gente cuando se mezclan las tendencias psicopáticas con una gran dosis de narcisismo se obtiene una de las personalidades más aterradoras de la historia más aterradora aún porque Calígula era frío y calculador a pesar de su corto reinado Calígula dejó una profunda huella Tiberio mantenía sus depravaciones en privado Calígula las aireaba en público el miedo a Calígula persistió tras su muerte puede que fuese mentira y que Calígula estuviese observando para ver quién se alegraba y quién era el siguiente el emperador Nerón tocando la lira mientras Roma arde tortura a los cristianos mandó que los cubriesen con pieles de animales e hizo que los perros salvajes los despedazaran miembro a miembro y luego los convierte en antorchas humanas asesina a sus esposas y dilapida el dinero como un jeque del petróleo llevó al imperio a la bancarrota saqueó todos los templos y asesinó a la mayoría de la élite gobernante a partir de los documentos históricos de la Roma Antigua es posible determinar la verdad de estas historias varios investigadores examinarán con lupa la vida de Nerón con una serie de experimentos científicos a la luz quedarán sus sádicos métodos de tortura como llevó a cabo una de las mayores estafas financieras de la historia y el papel que desempeñó en el asesinato de su esposa de su segunda esposa y de su madre a estos resultados sumaremos el análisis de este reconocido psiquiatra forense sobre su carácter el objetivo otorgarle un puesto en nuestra escala de los malos de la historia Nerón 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 solo fue emperador de Roma durante 13 años pero en ese tiempo logró situarse entre los mayores tiranos de la historia hacia la mitad de su reinado solo su presencia hacía temblar de miedo a los romanos Nerón tenía suficiente madurez psicológica como para estudiar su personalidad su vida es como el argumento de una película moderna siempre intentó hacer valer sus deseos apoyándose en el papel que le habían asignado concretamente el de emperador de Roma para entender mejor a Nerón el psiquiatra David Mallott analizará su conducta y le asignará un puesto en este gráfico que ilustra la personalidad de los grandes malos de la historia para compararlo con la de otros personajes infames si estudiamos sus antecedentes su historial es de lo peor Nerón ascendió al poder tras el asesinato de su tío el emperador vertió en el vino de su hermanastro y rival una dosis letal de veneno siempre asesinó descaradamente para conseguir lo que quería intentó aplastar a su madre aparentando un accidente y tras fallar ordenó a sus hombres que la mataran acusó a los cristianos del incendio de Roma y los quemó vivos a modo de venganza la masacre de los cristianos acusados de haber incendiado Roma fue tan brutal tan terrible azotó y marcó a hierro a los senadores que le disgustaban y pateó a su mujer embarazada hasta matarla estas impactantes historias proceden de los escritos de dos historiadores romanos Tácito y Suetonio que escribieron décadas después de la muerte de Nerón ambos eran los columnistas amarillistas de la época y demonizaron a Nerón para dejar en buen lugar a los gobernantes de su época cuánto hay pues de creíble en sus historias para descubrirlo hemos comenzado por analizar la infancia de Nerón Nerón nació en el año 37 de nuestra era en el seno de una familia romana con muchos problemas su padre murió cuando Nerón tenía solo 3 años y durante un tiempo su modelo masculino fue su tío Calígula no exactamente el tipo de amigo con el que jugar un rato a la pelota Nerón tampoco encontró cariño en el regazo de su madre Agripina la hermana pequeña de Calígula a Agripina no le importaban demasiado los valores familiares Agripina estaba desquiciada su hermano Calígula la maltrató y acabó desterrándola creció pensando que el asesinato y el incesto eran la norma y estaba perfectamente preparada para utilizarlos a su conveniencia el objetivo de Agripina era llegar a la cima del poder en Roma y su plan fue utilizar al joven Nerón para conseguirlo esta es la calzada que conduce a Roma pero también la vía de ascenso al poder para Agripina en la antigua Roma las mujeres no podían ejercer el poder ese era un trabajo de hombres pero Nerón si podía ejercerlo y si Nerón estaba en Roma Agripina podría mover algunos hilos primer paso acercarse al centro de poder la hermosa y astuta Agripina seduce y se casa con el emperador Claudio a pesar de ser su tío el matrimonio incestuoso de Agripina con Claudio molestaba tanto al pueblo de Roma como nos puede molestar a nosotros pero Agripina era una mujer dispuesta a todo con tal de alcanzar el poder Agripina presiona a Claudio para que adopte a Nerón y para que lo haga heredero al trono por encima de su propio hijo británico Nerón se convierte en el futuro emperador Nerón se vio de repente frente a un gran cambio en su vida lo habían nombrado futuro emperador de Roma y jamás lo habían instruido para serlo no estaba preparado y psicológicamente no está del todo claro que lo desease se vio obligado a cumplir ese papel para ser el títere de Agripina su madre según las fuentes Agripina estaba impaciente por llegar al poder Cácito y su etonio dicen que Agripina quería ver a su marido muerto ella era poderosa y supo a quien recurrir a una envenenadora convicta locusta era prácticamente imposible envenenar la comida del emperador pero Agripina encontró la manera según las fuentes Claudio encontró la muerte durante un banquete de borrachos tras ingerir un plato de champiñones envenenados con Claudio fuera del panorama Nerón fue coronado emperador eso lo convertía virtualmente en el hombre más poderoso del mundo pero según las mismas fuentes el verdadero poder estaba en manos de su manipuladora madre Agripina esconden estos relatos un ataque a la hermana de Calígula o hay algo de cierto en ellos las monedas de comienzos del reinado de Nerón nos aportan algunas pistas reveladoras esta es una moneda singular porque muestra los gustos de Nerón y de su madre Agripina en la misma cara es muy extraño que madre e hijo aparezcan juntos y eso da idea del poder que tenía Agripina y revela la especial relación que existía entre madre e hijo ¿y cuál era esa relación tan especial? sin duda que gobernaban juntos sin embargo pronto surgen las desavenencias entre madre e hijo y la relación termina la razón otra mujer en el año 55 de nuestra era Nerón un chico de 18 años se enamora perdidamente de una libertad y Agripina no lo tolera eso podría poner en peligro su estatus en el poder la aparición de su rostro en las monedas Agripina intenta que rompa la relación pero Nerón se niega y Agripina demuestra entonces su poder Nerón no gobernaba en Roma con todas las garantías la razón es que Claudio tenía un hijo natural el hermanastro de Nerón británico Nerón lo había desplazado y Agripina intentó entonces destituir a Nerón y cederle el trono a británico británico tenía solo 13 años quizá pudiese mantenerlo a raya pero antes de haber desposeído a Nerón y de haber cambiado su lealtad el joven británico volcó sobre su garganta una copa de vino británico cayó presa de fuertes convulsiones y murió echando espuma por la boca las sospechas eran evidentes pero Nerón proclamó enseguida que había sido un ataque epiléptico después de todo la epilepsia era un mal de la familia el tío Calígula siempre había tenido ataques pero su etonio no está de acuerdo y acusa a Nerón de homicidio ¿es posible que Nerón envenenase a británico y que se saliese con la suya? esa fue la pregunta que le planteamos a este toxicólogo en aquella época había muchos venenos disponibles todos al alcance de los envenenadores y de Nerón a mí se me ocurren tres venenos posibles uno es un componente del cianuro al que se tenía rápido acceso en el hueso de una fruta otro es la estricnina y finalmente la cicuta según los escritos británico bebió vino diluido con agua que es donde se encontraba el veneno así que si Nerón consiguió su objetivo tuvo que utilizar un veneno que no se detectase en el agua primera posibilidad el cianuro el cianuro se encuentra en el hueso de los melocotones pero se necesita demasiado para hacer un cóctel letal el cianuro tiene efectos inmediatos sobre el cuerpo humano puede ser rápidamente letal pero lo principal es que no se detectase y como puedes ver por mucho que revolvamos no se disuelve demasiado habría sido demasiado evidente que habían echado algo en la bebida eso permite descartar el cianuro siguiente veneno la estricnina la estricnina tiene efectos notables sobre el cuerpo humano en cuanto entra en el organismo el paciente empieza a experimentar síntomas muy desagradables fundamentalmente espasmos musculares como si tuviera rabia los síntomas encajan pero la estricnina es extremadamente amarga británico la habría notado al primer sorbo eso nos deja con la cicuta la cicuta es una de las plantas más tóxicas del planeta si no la más tóxica como puedes ver el agua queda transparente y es difícil de detectar sus efectos son inmediatos este era el veneno ideal con el que Nerón y sus envenenadores pudieron matar a británico por otro lado uno de los síntomas más conocidos de la cicuta es que provoca convulsiones y así Nerón lo tendría más fácil para atribuir la muerte a un ataque epiléptico así que Nerón quizá con la ayuda de la envenenadora locusta pudo matar a británico disponía de los medios el momento ideal y un motivo de causa mayor para hacerlo y además su proceder es sospechoso británico murió en extrañas circunstancias y su entierro fue aún más sospechoso fue precipitado y brusco tuvo lugar al día siguiente sin la ceremonia y la solemnidad que corresponderían a una persona como británico había que deshacerse de las pruebas rápido los historiadores están convencidos de que todo esto apunta a que Nerón asesinó a su joven hermanastro fue la primera vez que Nerón asesinó para conseguir lo que quería y con ello dio un grandísimo paso con este gesto Nerón salió de la sombra de su madre a Agrippina ella le había enseñado bien y ahora nada podía detenerle año 59 tras cinco años de reinado el emperador Nerón con 25 años toma una decisión crucial en su vida incluso para un hombre como él asesinar a su madre su odiada madre Agrippina es la única persona que se interpone entre él y el poder absoluto pero no puede matarla simplemente a sangre fría eso sería demasiado incluso para un emperador romano el historiador Darius Aria se ha acercado al escenario del crimen debe permanecer libre de toda sospecha según las fuentes que existen hizo que pareciese un accidente de acuerdo con el historiador suetonio Nerón planeó matarla con una trampa y hacer que pareciese un accidente al parecer todo ocurrió aquí en la bahía de Nápoles Nerón invitó a su madre que estaba en Roma a las festividades de Minerva era la coartada perfecta la recibe en vallas con gran pompa y la sube a un barco hecho especialmente para ella desde el que iba a poder contemplar las fiestas pero el aparato del barco tenía truco la verdad parece el argumento de una película de James Bond según se cuenta el barco llevaba un dosel lastrado con plomo que debía caer sobre Agripina y aplastarla pero para que cayese en el momento exacto hacía falta un mecanismo de inicio y varios cómplices suficientemente temerosos de Nerón como para mantener la boca cerrada ¿pudo Nerón con esta ayuda de expertos conseguir su objetivo? Paul Swayze ingeniero y Robert Mason historiador pretenden descubrir si con la tecnología romana de la época se pudo haber puesto en marcha tal artilugio esta podría ser la réplica de una barca real de la época de Nerón la sociedad romana se basaba en la jerarquía y la persona de mayor importancia en esa jerarquía tenía asignado este banco donde se podía reclinar así es por encima de su cabeza habían diseñado un bonito dosel así que lo único que había que hacer era soltarlo sobre ella y listo este sería el escenario del crimen justo aquí el mástil era el punto donde quedaba anclado el dosel y desde donde se manipularía para situarlo sobre la cabeza de Agrippina el único problema era cómo soltar el dosel sobre ella los romanos eran experimentados herreros y conocían diversos anclajes falsos como este este es el peso que cuelga de este arco este es el punto de sujeción y aquí hay otro lazo que rodea este saliente este arco negativo es el que sujeta el lazo en su sitio pero haciendo palanca desde arriba hasta un niño podría soltar miles de kilos de peso esto que has dibujado es una trampa muy utilizada por los romanos durante durante los asedios perfecto así que vamos a construirla vamos este es el anclaje falso ahora hay que construir el dosel bueno ya está aquí tenemos la polea muy bien y lo siguiente que tenemos que hacer es colocar el pasador ahora solo falta añadirle peso y con eso quedará firme yo creo que funcionará los historiadores dicen que Agrippina se tumbó bajo el dosel trampa en un diván romano este es el diván imperial diseñado para una dama imperial a ver que podemos hacer por la pobre Agrippina los sacos de arena simulan los pesos de plomo que utilizaron los cómplices de Nerón los romanos utilizaban complejos sistemas de poleas que permitían que un hombre solo pudiese levantar mucho peso comienza la función los historiadores dicen que Agrippina sobrevivió y que solo se lastimó en el hombro tal como hemos visto en esta demostración eso es probablemente lo que le ocurrió el cabecero y el pie del diván evitaron que sufriese un daño mayor de acuerdo con el historiador Tácito Agrippina herida nada hacia la costa y huye a la seguridad de su villa Tácito dice que tras encajar un par de piezas descubre que Nerón es el que intentó asesinarla pero con el fin de distender los ánimos le envía a Nerón un mensaje en el que le hace ver que ella cree que todo fue un accidente Nerón estaba esperando en una villa probablemente como esta cuando llega el mensajero de Agrippina y le cuenta que ha ocurrido un accidente Nerón tiene poco tiempo para reaccionar y aquí las fuentes atribuyen a Nerón una gran inteligencia Nerón coge una espada y la lanza a los pies del mensajero que le ha enviado a Agrippina y dice que Agrippina mandó al mensajero para matarlo Nerón tiene la excusa que había estado buscando su madre ha intentado asesinarlo cualquier cosa que haga será considerada un acto en defensa propia es un gesto brillante pasa de ser el malo a ser la víctima Nerón manda a la guardia pretoriana a la villa de Agrippina para que acaben con ella Agrippina se descubre el estómago y les dice a los guardias que arremetan contra el vientre que dio a luz a su asesino los guardias obedecen y Agrippina muere aquella noche Nerón se ve atormentado por las pesadillas al despertar anuncia hoy comienza mi reinado finalmente tenía el poder en sus manos y no podía haber tenido mejor profesora su madre los romanos empiezan a vigilar nerviosamente a quien tienen detrás si el emperador es capaz de matar a su madre cualquiera podría ser el próximo los senadores nerviosos le envían mensajes sin sentido de gratitud y enhorabuena tras deshacerse de Agrippina Nerón se vuelca ahora en el siguiente obstáculo de su vida su mujer Octavia Octavia es muy popular pero a Nerón no le importa él solo tiene ojos para su amante liberta Popea que ahora está embarazada se divorcia de Octavia y la expulsa de Roma se casa con su amante Popea y así rompe los últimos lazos que le unían a su madre Agrippina el pueblo reacciona a ultrajado se echa a la calle se producen revueltas la gente desea un cuento de hadas Nerón ha cometido el error de su vida algo así como cuando Carlos se divorció de Diana para estar con Camila entonces decide que Octavia no puede ser solo su ex mujer tiene que matarla envía a sus guardias para que le expliquen como lo van a hacer le ofrecen que se quite ella la vida antes o que asuma las consecuencias los guardias vuelven a Roma con la cabeza cortada de Octavia una vez más Nerón actúa al margen de la opinión pública Nerón podía ser ahora el hombre que siempre había querido ser según nos dice su etonio su deseo era ser poeta actor y músico ahora mismo eso no nos suena del todo mal pero en la antigua Roma era una bomba para el pueblo porque en la antigua Roma los actores tenían el mismo estatus que las prostitutas es como si el presidente actual de Estados Unidos se fuese a hacer la calle a Sunset Boulevard ningún romano respetable cometería ese error ¿y qué nos dice eso sobre el estado mental de Nerón? Nerón se había convertido en emperador de Roma pero en realidad no había obtenido simplemente el poder sino el escaparate que siempre había deseado estaba en el lugar en el que podía cumplir el sueño de que todos lo adorasen era el centro de atención del mundo Nerón queda cegado por el narcisismo y Roma sufre en ese momento una catástrofe histórica tras 10 años de gobierno y con 27 años Nerón se plantea permanecer largo tiempo en el poder si alguien le desagrada está sentenciado nadie se atreve a conspirar contra él los romanos pasan el tiempo temiendo por su vida o encogiéndose de vergüenza al ver los vulgares numeritos que representa en escena los análisis psicológicos apuntan a que Nerón no podía controlarse Nerón tenía adicción a las multitudes le fascinaba la adulación ya no le bastaba con nada esto forma parte de su patología demuestra que en lo más profundo de su ser necesitaba el amor incondicional de la multitud se había convertido en una especie de estrella del rock que está bajo los focos las 24 horas del día con tales antecedentes no extraña su comportamiento durante un terrible suceso el gran incendio de Roma la antigua Roma estaba hecha de madera y las calles eran muy estrechas mucho más estrechas que esta el fuego podía pasar de un edificio a otro con mucha facilidad y según los escritos los incendios eran habituales y se propagaban rápido el incendio que ocurrió durante el reinado de Nerón fue el más destructivo que azotó Roma en la historia la mitad de la ciudad quedó destruida Nerón tocaba mientras Roma ardía esta es la leyenda que lo ha perseguido a lo largo de la historia pero no tocaba el violín sino una lira un antiguo instrumento de cuerda y tampoco tocaba una giga en las fuentes aparece incluso la canción que tocaba era una elegía sobre la caída de Troya eso dice bastante de su personalidad en realidad nos dice que no tocaba simplemente mientras Roma ardía por las razones que nos podamos imaginar piénselo un momento era un artista así que cuando vio esta gloriosa ciudad ardiendo quizás se sintió motivado para coger la lira y cantarle a una ciudad que había sufrido un destino similar Troya este es el momento que marca el comienzo del descenso de Nerón hacia la locura realmente no lo hace porque este loco no está glorificando la muerte de Roma en lo más profundo de su alma está llorando pero cuando los gacetilleros se hacen eco de la noticia su imagen queda en entredicho Nerón no se daba cuenta de que la gente no le podía entender se puede pensar que Nerón era ya un enfermo mental pero no tenemos pruebas de ello en cualquier caso este era para él su gran momento el mundo el mundo ardía a su alrededor y él lo contemplaba tocando era el momento que siempre había esperado el incendio dura seis días se extiende el rumor de que fue provocado los romanos exigen justicia Nerón encuentra rápido un culpable un grupo de fanáticos religiosos que se han convertido en una molestia para los ciudadanos los cristianos los cristianos fueron la excusa perfecta para Nerón porque eran una secta al margen de la sociedad corrían rumores de que incluso comían carne y sangre humanas probablemente una interpretación errónea del sacramento del pan y del vino pero lo que realmente los convertían sospechosos a los ojos de los romanos es que se negaban a hacer sacrificios al emperador argumentando que solo existía un dios en términos modernos eso sería como rechazar jurar lealtad a la bandera estadounidense bajo el pretexto de que representa la imagen de Satán eso los convertía en el perfecto chivo expiatorio habían llegado a circular panfletos cristianos que decían que Roma ardería en el fuego del infierno por adorar a dioses falsos para los romanos sin duda aquello era una razón para haber provocado el incendio Nerón ordena que se detenga a los cristianos y que se les someta a una atroz forma de castigo Nerón opta por el flagelador una forma sofisticada de látigo la razón es que está provisto de bolas de metal con púas vamos a utilizar esta pierna de cerdo para simular lo que ocurriría hay que tener en cuenta que la piel del cerdo es mucho más gruesa y mucho más dura que la piel humana fíjate en la profundidad de las heridas en cómo penetran en el tejido muscular por debajo de la gruesa capa de piel cualquier reo sufriría una tremenda agonía con este tipo de flagelación con este látigo le habrían destrozado la espalda se la habrían abierto en carne viva lo más probable es que algunos les rompiesen los homóplatos y las costillas y que sangrasen abundantemente es posible que el reo aguantase varias horas este tipo de tortura antes de caer muerto para no morir había que ser un experto este tipo de castigo era común para los delitos graves pero Nerón lo utilizó a gran escala mandaba azotar a los cristianos sin inmutarse lo cual revela cómo fue aumentando su crueldad hasta llegar a los terribles espectáculos que ofreció en la arena el fuego había destruido la mayor parte de Roma Nerón creyó que había sido intencionado y culpó a los miembros de la religión incipiente las represalias fueron salvajes los romanos estaban acostumbrados a los derramamientos de sangre en la arena pero lo que les hace Nerón a los cristianos es excesivo mandó que los cubriesen con pieles de animales e hizo que los perros salvajes los despedazaran miembro a miembro aquello era demasiado para los romanos la masacre de los cristianos acusados de haber incendiado Roma fue tan brutal tan terrible que hizo que los romanos se compadecieran de estas gentes justo lo contrario de lo que pretendía Nerón pero a Nerón ya no le importa la opinión pública y las atrocidades empeoran por la noche ata a los cristianos a postes y los cubre con brea les prende fuego y los convierte en antorchas humanas Roma es una ciudad en ruinas y Nerón comienza la reconstrucción pero sus prioridades no son bien recibidas por los romanos sin hogar hace que le construyan un palacio todavía más grande y ostentoso cuyas tierras se extienden desde aquella colina del monte palatino y por el valle del coliseo hasta el monte esquilino la principal construcción era la domus aurea el palacio deslumbraba por el color dorado de su estructura techos paredes todo era dorado aquella no era manera de ganarse a los romanos quizá había modernizado la ciudad pero se había reservado demasiado para él su sentido de lo que le era propio se asemeja a los peores excesos de Wall Street Nerón se adoraba a sí mismo le encantaba que la gente lo adorase pero no tenía un trastorno psicótico no estaba enfermo no hay ninguna prueba de que alucinase o tuviese delirios continuaba haciendo las cosas de manera muy organizada y con un objetivo ahora bien su objetivo no era más que mejorar siempre su imagen pero no hay pruebas de que padeciese una psicosis mientras la mitad del pueblo muere de hambre Nerón se construye un palacio pero de pronto surge un obstáculo se está quedando sin dinero aunque para él no parece haber obstáculos Nerón tiene un plan el caballo de tiro de la economía romana era el denario una moneda maciza hecha enteramente de plata con todas las garantías en la antigüedad era muy importante para cualquier persona para el ciudadano común tener la seguridad de que le pagaban con una moneda de plata auténtica ya fuese un soldado romano un senador o un simple campesino los historiadores dicen que Nerón ideó una manera de aprovechar al máximo el denario al parecer fue a la fábrica de monedas e intimidó a los fabricantes para que diluyesen su contenido en plata pero los análisis químicos que se habían hecho de las monedas del reinado de Nerón identificadas por su rostro no corroboraban esta teoría los análisis demostraban que la plata era pura así que todo parecía una exageración a pesar de todo Matthew Ponting decidió investigar un poco más y se atrevió a perforar una de estas preciadas monedas los análisis nos permiten saber cuánto cobre se añadió a la plata de las monedas de Nerón porque hemos hecho un análisis del interior de la moneda en vez de estudiar las capas exteriores que sin duda tendrían un contenido más rico en plata en el momento de acuñarse la muestra del interior de la moneda pasa bajo un espectrómetro de absorción atómica que mide el contenido de plata nos está indicando una cifra de 170 partes por millón en esta muestra concreta que he trasladado al porcentaje de pureza nos da un valor de un poco menos del 80% eso significa que en la administración del imperio se ahorró mucho dinero el otro 20% es cobre es decir que Nerón rebajó el contenido en plata de las monedas romanas para invertirlo en sus grandes proyectos urbanísticos si se llega a descubrir la estafa lo habrían linchado según Matthew Ponting Nerón tuvo la inteligencia de ocultar la estafa diluyendo el contenido del preciado metal en el interior de las monedas pero dejando el exterior de plata pura el proceso es distinto al de recubrir una moneda simple con una capa de plata que era la técnica que empleaban los falsificadores para falsificar monedas en este caso se trata de un proceso mucho más sofisticado por el cual se mejora el contenido en plata del exterior de la moneda la osadía de Nerón de falsificar monedas no tiene precedentes es la primera vez que se produce un rebajamiento notable y sistemático del contenido en plata de la principal unidad monetaria del imperio romano el denario de plata a estas alturas es ya imposible controlar a Nerón un conjunto de senadores se reúnen para tramar su asesinato esta es la curia el lugar donde se reunían los senadores aquí trabaron su conspiración querían destronar al emperador querían acabar con su poder y asesinarlo pero Nerón estaba preparado para cualquier cosa tenía recursos para todo al fin y al cabo su madre le había enseñado a defenderse y su intervención fue brutal rápida y eficaz los conspiradores se enfrentan a la ira de Nerón los culpables son marcados a hierro flagelados descuartizados y exhibidos ante el público ninguno de los miembros cercanos a Nerón está a salvo ni siquiera su nueva esposa esto es parte del palacio que hizo Nerón en el palatino una noche Nerón regresó a casa y discutió con su mujer Popea estaba embarazada de su segundo hijo y se quejó de que Nerón pasaba demasiado tiempo en los juegos iba a demasiadas carreras Nerón tuvo un arrebato de ira empezó a patear y no paró hasta matarla a ella y al feto Nerón abandonó cualquier pretensión de gobernar su imperio y se fue a Grecia a explorar su lado creativo las competiciones artísticas eran un gran acontecimiento en la antigua Grecia y Nerón se metió de lleno en el circuito competitivo increíblemente gana todos los premios le daban incluso premios por pruebas en las que no había participado según su etonio ganó 1808 premios es decir 5 premios al día durante todo un año me resulta sinceramente muy poco creíble pero a su vuelta le espera la cruda realidad la rebelión está a las puertas el senado romano aprueba una resolución que lo declara enemigo del estado finalmente se le acaba la suerte la mala gestión del imperio y las atroces muertes de importantes figuras de Roma se convierten en su perdición sus últimos aliados lo abandonan Nerón se queda sin alternativas ha conducido al imperio a la bancarrota ha saqueado todos los templos y ha asesinado a la mayor parte de la élite gobernante su única opción es suicidarse dejándose caer sobre su espada al parecer sus últimas palabras fueron oh qué gran artista muere conmigo pero yo creo que esas palabras no dicen gran cosa en realidad es tan teatrero que no es capaz ni de hacerlo solo y necesita que lo mate un compañero un esclavo liberado ayuda a Nerón en el acto final la cortina la cortina cae por última vez Nerón tenía 30 años cuando el pueblo se entera de la muerte de Nerón el júbilo se apodera de los romanos pero pronto ese júbilo se transforma en ira los romanos no lo querían solo muerto querían eliminar cualquier recuerdo de él por primera vez se aprueba una ley para borrarlo de la historia la damnatio memoriae tras la noticia de la muerte de Nerón el senado actuó de forma inmediata aprobó la damnatio memoriae querían olvidar su existencia querían olvidar que había sido gobernador de Roma así que borraron su nombre de las paredes tiraron sus estatuas y dejó de existir pero cuando un futuro gobernante quería mencionar a un predecesor peor siempre ponía el ejemplo de Nerón famoso por sus terribles crímenes así que algunos escritores como Suetonio consiguieron que no se le olvidase jamás envenenó a su hermanastro y mandó asesinar a su madre decapitó a una esposa y pateó a la segunda hasta morir a pesar de estar embarazada flageló a los cristianos y los convirtió en antorchas humanas asesinó a varios senadores y les robó a los romanos falsificando su dinero ¿dónde dejan estas acciones a Nerón con respecto a los demás malos de la historia? Nerón no torturaba ni mataba por la excitación que le producía como su tío Calígula tenía siempre un objetivo mataba para conseguir alguna mejora personal o política como Julio César cuando utiliza la violencia lo hace de una forma eficaz administrativamente pero no tenía la sed de sangre de otros famosos gobernantes romanos pero golpear a su mujer embarazada hasta la muerte por un arrebato de ira hace que lo desplacemos hacia el tipo psicópata ¿y qué hay de su necesidad de ser el centro de atención? el principal rasgo de la personalidad de Nerón es su histrionismo era una persona con un trastorno histriónico de la personalidad la teatralidad y la superficialidad esa necesidad de atención eran el eje que dirigía su vida Nerón sale bastante mal parado de nuestro análisis ¿con quién se le podría comparar en términos históricos? cuando intento comparar a Nerón con algún personaje histórico más reciente busco a alguien que como Nerón necesitase un púlpito alguien que necesitase la adulación de la multitud alguien que quisiese ser el centro de atención y al mismo tiempo tiene que ser alguien despiadado e inmoral el primero que se me ocurre es un gobernador reciente de Italia Benito Mussolini Mussolini era un dictador con un gran ego un lado oscuro de crueldad y un gran don para el teatro los romanos celebraron el suicidio de Nerón pero no por mucho tiempo pronto se extendió el rumor de que Nerón seguía vivo lo habían visto cantando y tocando un instrumento estas visiones son comunes también en la actualidad pensemos en Elvis Elvis desapareció Elvis está muerto pero se le ve por aquí y por allá y mucha gente se lo cree mucha gente sigue creyendo en la actualidad que sigue vivo es el mismo tipo de leyenda que rodea a Nerón tal fue el impacto que causó en la sociedad romana el último deseo de Nerón fue que lo recordasen como un gran artista pero no resultó ser así el trastorno de su madre y su extremado egocentrismo solo consiguieron que sus 13 años de reinado se recuerden no como una época dorada de las artes sino como el reinado de un tirano y un asesino despiadado y un saludo que suena